Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Este lunes 19 de octubre, ya es 19 de octubre, que rápido pasa el tiempo El día de hoy un video lleno de información, vamos a ver algunas noticias, vamos a hablar sobre Bitcoin, LSP500 Vamos a pasar a ver su gráfica, Cardano XLM, Silica, el token de Library, Kusama y las gráficas de dinero tirado a la basura Tres de ellas, tres gráficas de dinero tirado a la basura Entonces pues vamos a comenzar, gracias a todos ustedes por estar aquí 7.320 suscriptores ya y las notas que vamos a ver son referentes a estas dos Una, ayer platicábamos sobre el Bretton Woods Moment Les decía que no había todavía algo muy 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 diferente Les comentaba que entre uno de los comentarios que hacía la doña Era que quieren llevar internet a todos y ayudar a la gente más necesitada y a los países con más problemas Y pues eso prácticamente es prestarles dinero para después ser dueños de ellos Y el día de hoy va a estar hablando Jerome Powell, entre otras personas En una charla del IMF Esa la puedes encontrar por acá en Annual Meetings 2020 Virtuals Donde va a haber una charla, en sí van a ser varias Como un tipo de simposium, este que veía por aquí Donde van a hablar sobre cross-border payments Desde 8 a 9 y luego de 9 a 10 van a seguir hablando sobre cross-border payments Pagos entre país y país Que seguramente van a ser algo más digital Entonces vemos aquí como todo este tiempo van a estar hablando sobre eso Y si nos vamos aquí a ver uno de ellos Vemos que va a estar Jerome Powell Como veíamos acá en la noticia en The Crypto Y en esta conferencia que pues va a estar Se puede ver en vivo hasta donde entiendo Va a estar Cristalina Que es la que estábamos viendo ayer que hablaba Sobre el Bretton Woods Moment Que yo creo que por aquí empieza la cosa También está Hamhet Abdukarim Augustin Kasten, Jerome Powell y Norr Shaman Entonces pues van a estar hablando sobre esto Vamos a ver con qué salen No sé si van a salir con algo digital O alguna moneda digital o algo así Esto empieza en una hora con 12 minutos Entonces pues si va a estar aquí Y la puedes ver por aquí en vivo Entonces pues podría ser Podría ser que salga algo importante O algo interesante Hay que estar al pendiente Ahora vamos a pasar a ver a Bitcoin Este Bitcoin que sigue en esta posible bandera alcista Que les publiqué desde el sábado por la noche Ayer platicamos sobre ella Vemos que tocó la parte alta Después vino, bajó A esta parte baja de este canal alcista pequeño Que está haciendo dentro de la bandera Y ayer y hoy Bueno, estas son velas de 4 horas La noche digamos Va subiendo otra vez para intentar A romper esta parte de la bandera alcista Va a ser importante Si la rompe Porque podría llevarnos A algún punto interesante No se formó un gap En las velas de un día Por ejemplo Se había formado un gap En velas de creo que de una hora Por acá de los 11.400 El cual ya se llenó Con esta bajada Entonces ahorita Seguimos con el gap En los 9.600 dólares Básicamente Vamos a ver qué es lo que sucede aquí También otra cosa Que les quería mostrar Es este posible triángulo ascendente Que se está formando Aquí con varios puntos O varios toques Que ha estado teniendo Y una tendencia alcista Básicamente en los bajos Entonces podría ser también Esta otra En vez de las banderas alcistas Aunque se me figura más Que podría ser la bandera alcista ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué formación están alcanzando a percibir? ¿Ustedes están viendo la bandera alcista? ¿O están viendo este triángulo? Que si quitamos aquí el triángulo A mí se me figura más como esta bandera alcista Vamos a ver qué sucede Y ver si rompe En las próximas horas Yo como tengo Tengo un setup con dos trades En Bybit Este que los invito Si no están en Bybit Los invito a que agarren el link Que está abajo en la descripción En la sección de las personas Con las que estamos trabajando Y una de ellas es Bybit Entonces mi setup está básicamente Aquí arriba Si rompiera esta bandera alcista En los 11.565 Y si la rompiera para abajo Tal vez lo tengo que ajustar un poco Ya que ya pasó un poco más de tiempo A por aquí De los 11.368 Posiblemente Entonces ¿Cómo los ajusto? Me voy a ir aquí a Bybit Y en el apartado De las órdenes condicionales Aquí tengo esta para abajo Este que la tendría que ajustar Aquí a 11.368 Aproximadamente Si rompe hacia abajo Va a abrir una orden Una venta Y por otro lado Si rompe por arriba De los 11.565 Va a abrir una compra Aquí está la venta y la compra El short y el long Para tratar de cachar El movimiento que vaya a ser Bitcoin Básicamente Velas semanales Pues buenas noticias O más bien No buenas ni malas Pero Pues tuvimos el cierre De la vela semanal De ayer Muy imparcial Vemos que el WIC De arriba y el de abajo Queda más o menos Muy similar Entonces No hay tendencia Bajista O no hay una vela Como se veía ayer Una posible vela Martillo Negativa Que nos pudiera mandar El precio Hacia abajo Entonces Pues nada mal Aquí las velas Semanales De Bitcoin Y recordar que Ya llevamos Muchos días Esto lo he venido diciendo Ya desde hace algún tiempo Este Cuando se ve todo negativo Todo negativo Todo negativo Llevamos 84 días Arriba de los 10 mil dólares Cosa impresionante 84 días El SP500 Como se ve Vemos un SP500 Que también Parece que Tiene aquí Este movimiento Hacia arriba Tiene una bandera bajista Aparentemente Y podría también Romper hacia arriba Vamos a ver Si no impacta Eso de los 80 trillones Que platicamos ayer Si no impacta Los mercados Y si estaban todos preparados Y todo Todavía no abren los mercados Son las 5.50 de la mañana Entonces todavía podría venir Algún impacto fuerte Hacia abajo Hay que estar Y irnos con cuidado Pero de momento Se ve bien El SP500 Cardano Este también Lo ha estado haciendo Bien Está ya en En punto 10 7.9.1 Y este pues Vemos aquí como Este hombro cabeza Hombro viene Sube Viene a probar El hombro cabeza Hombro Lo único que no me gusta Este hombro cabeza Hombro es el volumen Que aunque digamos Que si se vio Una mejor en volumen De lo que se venía viendo Y vemos aquí La vela en la que rompió Está más alto Que lo que se veía en promedio Pero después No hubo mucho subimiento Viene esta bajada Prueba el cuello Que esto si es muy bueno Prueba el cuello aquí Uno de dos días seguiditos Y pareciera que ahora Va hacia arriba Entonces Este pues Se ve como que sigue En juego Este hombro cabeza Hombro de Cardano Y pues muy bien El precio Empujando hacia arriba Tres días consecutivos Verdes Este Ahora pasamos a ver Otra XLM Que está haciendo Cosas interesantes Y vemos aquí Como de esto Platicamos Si mal no recuerdo Cuando andaba por acá Y este pues Ahora ya rompe Medias móviles Y aparentemente Va a probar Esta otra media móvil De los 100 días Que también coincide Con un nivel De resistencia Que está en .089 Entonces pues ahí Va avanzando Bastante bien El día de hoy Lleva un 7% Y podría completar A lo mejor un 11-12% Desde que comenzó El día Hasta que llegue A probar esa media móvil Silica por otro lado También aparentemente Está en este Como tipo de Triángulo extraño Que se puede formar Con esta parte O esto que va Al cista Y esta línea De resistencia Entonces vemos Como toca aquí Viene baja Encuentra aquí Soporte Dos días Este haciendo Como un tipo Doble fondo Y parece Que va hacia arriba Obviamente se va a topar Aquí con resistencia En estas medias móviles Aquí hubo un cruce De la media móvil De 21 Sobre la de 50 Lo cual es bueno Y positivo Y podría venir A probar nuevamente La parte alta De este triángulo Por llamarlo De alguna forma De romperlo Creo yo que podría Tener algún buen Desempeño Este Algo más o menos Como por aquí Así Que representaría Un posible 37% Aunque tiene Muchos Ifs O sea Tiene muchas Resistencias Que romper Primero Antes de poder Pensar En eso Ahora vamos a ver La moneda de Libri Que también Les recuerdo Tengo mi canal De Libri Este A la par De YouTube Y ya lo tengo Desde hace como Dos años Antes de que Empezara a ser famoso Y conocido Con los Vans De YouTube Este ya lo tengo Desde hace bastante Entonces La moneda de Libri Pareciera que En un triángulo Similar a lo que Vimos ahorita En Silica Rompe Este El día de hoy Y aparentemente Podría seguir Aquí subiendo El día de hoy Libri Ha subido 23 Hasta donde más Ha subido Es 31 Donde está Actualmente Es un 23% Posiblemente Podría subir Un poquito más A probar Esta otra Media móvil A formar Un 44% Con esta vela Entonces Se ve bien El movimiento Que está haciendo Aquí Libri Y por último Kusama Vamos a ver Kusama Vamos a ver Kusama Que también Aparentemente Quiere romper La media móvil De 21 días Le dio soporte A la media móvil De 100 Vemos aquí Que la soporte Una vez Dos veces Tres veces Y aparentemente Está aventando Ahorita Para poner a prueba Entre la media móvil De 21 Y esta de 100 De romperlo Posiblemente Se va a ir a probar La siguiente media móvil La de 50 días Que podríamos pensar Que está A un 21% Aproximadamente De donde Está el precio Actualmente Que podríamos ver Aquí una También como un tipo De W Y aquí Coincide Más o menos Esta media móvil Posible subida De Kusama El día de hoy A probar esta media móvil Haciendo un 20 21% Y posible Posiblemente Ahora vamos a ver Las grafiquitas De la serie De dinero tirado A la basura Esta es de la que Platicamos ayer YFIP Paprika Que rompe Que rompe Que es lo que Con estas monedas Con estas monedas Hay muy poca Hay muy poca Liquidez Entonces Hay unos movimientos Muy 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 grandes Son de la serie De dinero Tira a la basura Así que Con mucho cuidado Si entras En alguna De estas Esta es otra YFIIC YFIIC Que aparentemente Está en este canal Alcista Esta moneda La agarramos Como en 0.50 Centavos de dólar Actualmente Está en 8.2 Y como puedes ver Ha subido aquí A 12 dólares Ayer volvió a subir A 13 dólares Este después Se cae fuertemente Aparentemente Aparentemente Aquí va otra vez Hacia arriba Caminando aquí El canal Alcista Aparentemente YFIIC Y por último YFIP PI Perdón PI La otra es IP Esta es la IP De Paprika Y esta es la PI Es una de las más antiguas Que están En la serie Digamos Que aparentemente Está probando aquí O tiene aquí Una parte De probada La resistencia Y Del soporte Perdón Y va hacia arriba Entonces vamos a ver Si viene a probar Esta parte Por acá En los 14 15 dólares Y de romperla Tendría a lo mejor Un movimiento Bastante Interesante Por allá Los 34 36 dólares Entonces pues Ese es el video Del día de hoy amigos Espero que les haya servido De algo que les haya gustado Les mando un fuerte Muy fuerte abrazo Y cuídense Mucho Este lunes Nos vemos En el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!